Chile se queda también sin la final de la Copa Libertadores de Fútbol. Los disturbios tumban así el tercer gran evento internacional que iba a acoger este año el país después de la anulación de las cumbres de la PEC y de la COP25. La final de la Copa Libertadores que enfrentará al brasileño Flamengo y al argentino River Plate tendrá lugar finalmente en el Estadio Monumental de Lima. Lamentablemente en esta oportunidad hemos tomado una decisión, reitero, después de analizarlo de forma de 360 grados, de que lo más conveniente ahora, y gracias, también agradecer al gobierno del presidente Vizcarra, que dio todas las garantías como para que el partido del 23 se juegue en Lima, Perú. El estallido social en Chile sigue sin calmarse y van para tres semanas de disturbios contra las desigualdades sociales. Disturbios que ya se han cobrado la vida de al menos 20 personas y dinamitado la imagen internacional del país. En estas circunstancias el dólar alcanzó este martes los 746 pesos chilenos, un cambio que marca un máximo histórico. El presidente chileno Sebastián Piñera ha vuelto a reiterar que cumplirá la totalidad de su mandato, pese al clamor popular que pide su renuncia.